Para pequeñas y medianas empresas la facilidad de obtener un crédito representaría un respiro para salvarse de la quiebra. Que la desesperación no lo haga tocar puertas falsas. Durante esta contingencia sanitaria, algunos vivales tratan de aprovecharse de la situación para robar sus datos personales a través de links, donde le prometen préstamos del gobierno federal, pero resultan ser fraudulentos. Ponga atención porque como parte del Programa de Activación Económica, el gobierno del estado ofreció una contragarantía a Nacional Financiera por 500 millones de pesos. Para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a créditos de la Banca de Desarrollo de entre 500 mil hasta 5 millones de pesos con plazos de hasta 36 meses. El apoyo a mujeres contempla créditos de hasta 5 millones de pesos, no hay garantía hipotecaria y tampoco hay aval solidario. Aquí usted podrá recibir hasta 300 mil pesos si su negocio pertenece al régimen de incorporación fiscal. Aquí también se contemplan apoyos que van desde los 500 mil y hasta los 2.5 millones de pesos. También hay apoyos para jóvenes empresarios. Para conocer a detalle el alcance de estos créditos, visite el sitio de la página de la Secretaría de Economía, www.se.puebla.gov.mx. Así que tenga cuidado con la información que circula en las redes sociales, donde le hacen creer que puede ser beneficiario de préstamos en línea. Durante esta contingencia, todo se lleva a cabo a través de los sitios oficiales o en las líneas telefónicas de las dependencias. En las imágenes, Nery Lucero para Hacer Puebla Noticias, Miriam Espinosa.